Y el que nos tocó es el número 2 Arrancamos otro día más a Carmar de Plata Hoy nos vamos para Santa Clara a hacer un vlog A ver qué encontramos, a ver qué descubrimos en ese lugar El colectivo de Santa Clara dura más o menos media hora Por eso teníamos que tomar a las 9 Pero bueno, alguien se quedó dormida Así que estamos caminando súper rápido Para ver si lo alcanzamos Que hay que tomarlo por la calle que está en la costa El colectivo que se tiene que tomar es este El 221 que nos lleva a Santa Clara Que viene por acá Es un color blanco con verde y rojo Ahí lo muestro enseguida Mientras llega el cole Le dejo una toma del mar Que este es el océano Atlántico Este es Mar de Plata Allá está toda la ciudad de Mar de Plata Y estas son las playas del norte Hasta allá Que allá está Santa Clara Y por allá están las playas del sur Esas son las playas del centro Y más allá están todas las playas del sur Que son como las más bonitas de Mar de Plata En el colectivo, gente, vamos a ver qué onda Cuánto sale el pasaje Y cuánto demora realmente El pasaje me salió 1.200 El colectivo está medio Bastante pedazo de esta ferra Se pone seria pregunta De los colectivos Pero mal Vamos a Santa Clara Caballo Hemos llegado No sé qué problema tienen los choferes Que manejan tan mal Pero bueno, acá estamos ya en Santa Clara Vamos a buscar el departamento El lugar que alquilamos Vamos a ver si la señora Nos sigue respetando el lugarcito Porque llevamos como dos horas tarde Pero bueno, cosa que pasa Primeras impresiones de Santa Clara Bueno, la playa está por allá sin dudas Es donde vamos a ir esta tarde Y el lugar que queremos ir está derecho Y luego casitas Muy bien Pueblito Me gusta Muy tranquilo Muy relajado me parece Después de tanta caminata Hemos llegado al complejo El complejo Los Teros Que es prácticamente todo este predio Tiene muchos containers O sea, allá también hay como departamentos Y el que nos tocó es el número 2 Ahí se lo muestro por dentro Para que lo vean Y nos encontramos Dentro de este container Que El baño ya en el fondo Ahí está Fer Siempre usurpando Que la cocina Todo eléctrico Espectacular Que tenemos un sillón Con tele, obvio Y lo más importante La camucha De qué tranquilidad Este lugar Donde he venido A pasar el día Se llaman Los Teros Porque hay teros Bien Vamos a ir a recorrer El centro de Santa Clara Nos hemos venido hasta acá Para pasar por abajo del cruce Para ir a la ciudad Al pueblito de Santa Clara Y estamos viendo que La avenida principal acá Es Acapulco Que es esta calle Que está acá Hay unas vacas ahí Vamos a ver Si buscamos un lugar Para comer Porque tenemos hambre ¿Tenemos hambre? Sí Tenemos hambre Me comería esa vaca completa Bien Parada obligatoria Sin duda Es venir a ver el mar Creo que De lo que va al verano Que van tres meses de verano Me he metido dos veces nada más Fer Fer hoy inaugura Meterse a él La primera vez La primera vez Y si no yo La voy a meter a propósito Son tranquilas Hay poca gente Lo que te llama la atención Siempre que vengo a estas playas Es como se ve la ciudad de Mar del Plata De lejos Miren Qué quilombo de gente Nosotros vivimos ahí En este lugar Hay una balsa Para sentarse Miren ahí Fer y sus ojos Uno Grabé a la señora Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Al lugar que queremos ir nosotros con Fer Se llama Creo que Migrador Beach Que es viral en TikTok Porque Es el Caribe De San Clara Es el Caribe de la costa argentina Supuestamente Porque por esto Más tragos Con los pies sumergidos No sé si en agua de mar O en agua de pileta Pero Está bueno Tendrás pescadito Para que te Coman la piecita De sus Acá estamos con el cartel En el PC Vamos a sacarnos La foto de portada Uh El sol Me está matando Señores ¿Qué personas Usan las mismas zapatillas? Nosotros dos Más Dios mío Entiendo que ya empezamos A ver lugarcitos Para comer Como este Pero bueno Queremos llegar a ese lugar Específicamente Y tuvimos buenos precios Allá Por esta avenida No sé cómo se llamará Muy buenos precios Y muy bonita La caminata Que te ofrece Caminar por acá Va mirando la playita Fer con su pelo al viento Bien Vimos una promo De un licuado Con No Dos licuados Con un tostado ¿Dos licuados? No Era un licuado Con un tostado Cuatro mil pesos No es mala ¿Cuánto estamos dispuestos A gastar En ese lugar viral De TikTok? Quiero conservar Mis riñones Yo creo que A ver Por ser el lugar Tan viral Y todo Va a salir Cinco mil No vamos a gastar Cada uno Apostemos Para mí Ese lugar Al ser tan viral Va a salir Entre Entre cinco Y siete 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 ya no Siete me vuelvo En camino de vuelta Para Todo sea por seguir Las tendencias Del maldito TikTok Venden caracoles Miren Menta de caracoles Y venden Todos estos caracoles Que están acá Están muy bonitos Miren eso ¿Serán Sacados Acá de este mar? Yo creo que sí Por si quieren Comprar caracoles Ya saben Que es acá Bueno Mañana vengo Por uno de estos ¿Sabes cuando quieres? Yo estoy todos los días Vivo acá Cruce la más Vamos a ver Vamos a sentar En esta silla Gigante No En el PC Esa sí Está al final En el PC Y en Viajesel Sí Está bueno Yo con una de esta Uff Está bien peligrosa Pero no se ve Lo grande que es Ahí Voy a probar un poco de esta Basta de pelotudeces Bueno La obra de la verdad Hemos venido Y sí Es como lo muestra TikTok Es el Cancún De Gente Al final Los precios Están Bastante normales Exageramos un poco Para lo que es O sea Súper lindo Bastante normales Los precios Yo me voy con una ensalada De fruta ¿Vos? Con un milkshake De fresa Porque se me hace Como 40 grados de calor Yo estoy Modos saludables Siguiendo mi dieta Que son frutas Verduras Proteínas Y toda la cuestión Pero Fer Se salió de la dieta Fer Explicale a la gente Por qué Sí En realidad lo que pasa Es que yo me pedí Una ensalada de fruta Y ahora se está haciendo Pasar por personas saludables Me están mintiendo en la cara Esto no tiene nada Para tu cuerpo ¿Qué es lo que tiene? Tiene Leche Fresa Un gramo Y todo lo otro Ninguna ensalada Ninguna ensalada Va a superar La ensalada De mi abuela Que Dios la tenga La gloria Mil formas de pasar Vergüenza En un lugar Sí Me he pegado Me he pegado en esto Como 30 veces Me hace que haga despacito Porque hay un pájaro Ahí Creo que es un chimango Un aguirucho Ah se fue Bueno Ahí está en el chat Hemos comido Ahora estamos ready Para ir a meternos A la playita de Santa Clara Ridícula Ahora sí Nos vamos a la playa Empezó a correr viento Un poco Después Empezó a correr viento Un poco frío Pero nos vamos a meter igual Yo me voy a meter A mí me encanta metérmela Que no se mete la amiga acá En el agua de mar Dicen que estupideza Las personas Estupideces Estupideces Escúchenla Mejor La cancelamos Ir a donde están Estos acantilados Bajar No sé por dónde Y bueno Meternos Mojarnos un poquito Mirá hay animalitos No Qué asco No Cómo Qué asco Son pescados Esta es la pesca de día No pescados no De merceros Animalitos Mirá No No le pasamos Que eran las pescadas ¿Qué es esto? Están exhibidos acá Con la pesca de día Es tiburoncitos Porque Fer saca Sus conclusiones Dice que cambió el viento Y que ahora Sí Ahora cambió el viento Del noreste al sudoeste Pero aquí estamos ¿En Santa Clara? ¿Esto es Santa Clara O Camet Norte? Parece que Santa Clara Llega hasta ahí nomás Y todo esto Ya es otro lugar Es Camet Norte Ya no es Santa Clara Si alguien lo sabe Déjenmelo en los comentarios Bien Estamos en la prehistoria Aquí tenemos una macrobachenia Y allá está el dinosaurio Gigante Estamos en un circuito De animales prehistóricos Ahí hay un animal prehistórico Uy no ¿Qué es eso? Señora por favor Otra vez Te voy a tener que cancelar Ahí tenemos otro Que eso es un piche Nosotros le decimos piche En mi parada Ah Ahí está Es un paseo temático Del paisaje pleistocénico Ustedes Un tiranosaurio rex argentino Que es un megaterio Vamos así Tiranosaurio rex argentino Quizás es el viento El viento Quizás es el viento Ah Yo creo que lo dije mal ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que hace esa señora nuevamente? No la voy a traer más de vacaciones No te traigo más, eh Bueno Vamos a ir bajando Esto ya no es Santa Clara Es Camel Norte A ver, esperen Ahora sí Esto es Camel Norte Vamos a ir bajando Y nos vamos a meter un rato Y vamos a volver a Santa Clara Que está por acá Vamos abajo Gente, ya estamos ready Para meternos En las aguitas De Parque Camel No Santa Clara Si voy corriendo Y me tiro de cabeza Tengo que correr como 10 metros Adentro del mar Así que Vamos tranqui Lo único que Se levantó un poco el frío El viento Y te da un poco de frío Pero Le vamos a meter igual Le vamos a meter igual Uff El agua de acá está Espectacular A veces me olvido Que el agua es súper salada Y trago un poquitito sin querer Y es asquerosísima Pero bueno Estamos acá disfrutando De las playitas de Camel Bueno gente Fuimos a buscar agua Para el mate Nos salió 300 pesos Y ahora vamos a venir A comprar unos chipá A este lugar Que está acá En Santa Clara Ya estamos en Santa Clara Como tal Vamos a ver cuánto sale Y bueno Ver cuánto podemos comprar Para matear un ratito Este lugar se llama La Martina Tiene ahí panificaciones Creo que llegamos tarde Los chipá No había en chipá Pero nos mandaron Para la avenida Acapulco Que es como la avenida Principal de acá De Santa Clara Que hay una panadería Que podemos llegar a conseguir Así que vamos para allá Esta A ver que pase la moto Esta es como la avenida Más Importante De Santa Clara Además ahí pasa el cole Y nos mandaron Y nos mandaron a una panadería Acá que se llama La Princesa Es esa que está allá Que vamos a ver Si conseguimos chipá A ver que tal Conseguimos chipá Gente Conseguimos chipá Conseguimos chipá Gente Ahí les muestro bien Si están ricos Si están buenos Vamos a dar una puntuación De los chipá De Santa Clara A ver que tal Estamos mateando Ahí pasó el chico De chipá Pero nosotros Tenemos mala experiencia De que Una vez compramos Y estaban duros Que tenían como Quesos rayados Y como Ahora compramos estos Están acá Estos compramos Estos son muy buenos Los compramos en ese lugar Que les encontré recién Y no hay nada más playero Que tomarse un matecito Un chipá Y tener esta hermosa vista Modo vacaciones Activado Para que sepan El chipá Es Es harina de mandioca Con queso En este caso Es pan de queso Porque es harina De mandioca Con harina común Y queso Por eso no es un chipá Sino un pan de queso Pero bueno Es un chipá Muy rico por cierto Bueno Ya nos estamos Por retirar de la playa Y hay unos chicos ahí Buscando No sé lo que estarán haciendo Pero me llamó una tensión Y me gustaría también Estar Buscando el tesoro perdido Y ahí hay otro Otra chica ahí Buscando Y hola Al atardecer No está corriendo El sol se esconde Vamos a agarrarla ahí Tuki Hemos venido a probar acá A Altos Waffles En Santa Clara Un lugarcito donde Bueno Hacen además de waffles Como milkshake y batidos Así que Vamos a probar a ver qué onda Nos invitaron Así que Toda invitación viene bien Este es el lugar Por si andan por Santa Clara Vengan a Altos waffles Buenos precios Ahí están Tuku Nos están explicando Cómo hacer Los waffles Así que Acá en esta máquina Se hacen los waffles Elegimos una de frutilla Con nutella Así que vamos a ver Qué onda Miren lo que nos dieron Che Este es un bubble Que tiene helado Y waffles Y frutas Y cosas así Y este Un milkshake De helado De dulce de leche Que también tiene Como un waffles Tiene un mini waffles Pero este también Tiene un waffle gigante Que buena banda Me escribieron Me invitaron Nosotros aprovechamos Obviamente Las invitaciones No No se descartan Para merender Está copado Y por ahí En la noche También si te pintas Tienen unas opciones Así como con salame O boludeces Así Cómo se puede comer Esto O sea La cuchara No importa La cuesta Entonces Es mejor Hacerlo así Por cierto Está buenísimo Cumplió mis expectativas ¿Se estudió Fer? También Buenísimo Estoy bien Lo mejor Es la vista Lo terminó Y seguimos Vienen gente Un castillo Venden alfajores Chocolates Miel Vamos a entrar A ver Qué onda Está abierta A ver Está abierta Sí Vamos a ver Qué tal Yo Me animo a entrar A cualquier lado Está cerrado Gente Dice Que llamemos a este número ¿Qué decís? ¿Llamamos? Ya fue Bonito Me quiero comer un alfajor de acá Ahora Alfajores de chocolate Artesanales Son alfajores artesanales 2, 2, 3 5, 5, 1 Vamos a ver Hola Queríamos entrar al lugar Queríamos entrar al lugar del castillo del que venden alfajores Vimos un número en la puerta No sé si estamos en lo correcto Sí Dale Muchas gracias Dice que viene No nos resistimos si nos compramos alfajores de El castillo Son bastante grandes Son anchos Son gigantes Este es de blanco con nuez Sí Este es negro con almendras tostadas Y este es de manzano y nuez Es espectacular El lugar es el castillito que está en Santa Clara Miren qué bonito que es Lo que me gusta de los lugares playeros Estos pueblitos playeros Son las calles de tierra Que dan el mar Ahí está el chico del castillito Ese que fuimos recién Los dueños de ese castillo eran de España Lo que me gusta es como Hay silencio Calles de tierra Tranquilo Es como muy de vacaciones Me encanta Santa Clara Por ahora Espectacular Ahora lo que vamos a hacer es ir a Un lugar que se llama El parque del Diego Armando Algo así Que queda más o menos por aquella dirección Así que vamos en camino Llegamos al parque Diego Armando Maradona Es un polideportivo ahí Y de fondo allá Tenés a Diego Maradona Y tiki Que ahora vamos para allá Muy lindo el lugar Es un parque de juego Para que la gente venga a jugar a la pelota Andar en skate Y acá está Diego Maradona Sí Maradona En una villa nació Ahora nos pegamos la vuelta al hospedaje Y a descanso en un rato Que ya estamos Hemos caminado muchísimo Hemos venido de compras Hemos comprado Miren Para hacer panchitos hoy Estamos en un supermercado acá en Santa Clara Y falta ahora comprar una mayonesa Y ver dónde encontrar Estoy buscando mayonesa Pero no sé dónde hay Acá hay mayonesa Vamos a ver una de estas chiquitas Y con esto ya tenemos la cena Nos volvemos Esto es un poco el centro de Santa Clara Muy bonito por cierto Se empieza a llenar de gente hasta ahora Porque se viene de la playa por acá ¿Qué compraste vos ahí? Ah, entonces son los zapas Dice Fer que está en la heladería más copada Porque tiene un helado gigante Si fuera por Fer se comería Se comería ese helado O no Fer se dejó el waffle más grande ¿Vas a estar ahí algún día? Yes Otra conclusión de Fer Fer saca muchas conclusiones Que estos lugares la pegan Porque están al lado de jugueterías Y lugares Las jugueterías han sido lugares de juegos Lugares de juegos ¿Qué es eso? Uuuuh, ¿y eso? Ese es el chico que tiene una Cerca de la costa Tiene como un nombre Mariano Tiene como un espacio Una silla donde se pone a cantar Creo que es ese Si alguien sabe me lo dejo en los comentarios Un parque de diversiones ¿Dónde Fer? Ay, mirá Pasó Un café Bueno, vamos a ver Se llama Medano ¿Medano? Medano No sé, yo me quedé viendo el Minions Un parque de diversiones también En la rotonda Hay un parque de diversiones Vamos a ver que dice Fer Bueno, no sé Si parece ser un lugar Que te podés sentar a comer Igual ya no me dan mal los pies Quiero volverme No, si no vamos a volver Igual, pero El día de hoy fue muy agotado En la rotonda Quiero ver como una opción Por la mañana Porque tiene como un paticito ahí Hay un Minion, gente Hay un Minion No pueden creerlo Dejamos el vlog por acá Ya estamos cansados de caminar En este parque de diversiones De Santa Clara ¿Qué hay en un zanoloco? Fer tiene recuerdos En el zanoloco, Fer? Parte de mi infancia Parte de la infancia Confirmen en los comentarios Si hay en más Si se subió el zanoloco Es un panza Así que bueno, nada Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like De suscribir Si nos vemos en el próximo video ¡Chau!